¿Quién es ese? ¿Otro presentado? Esperemos los aquí en la vueltita aquí. Ah, me están cazando dos, espérate. Quédalo aquí. Me dio en el aire, cabrón. No debí rotar así, debí matarlo de frente. Ah, activa tu The Silent para que no te escuchen. Yes. Me tumbó, guachi, está roto. Mira para acá contigo. Gracias. Mirando, no veo a nadie. Voy a coger mis armas, están aquí. Las mías están aquí, rápido. No caí tan malo. Ya está. Eh, aquí mismo es que es, papi. Vamos, estoy poniendo placa. Bájate, bájate aquí. Ah, el sniper. Es que tienen el sniper, eh. Sí, tengo aquí una situación crítica. Bájate, bala, toma. Hora de subir, papi. Voy a ir para el techo otra vez. No te vas a revivir, papi. I'm sorry for you. Máscara de oro. Eso es lo que está pasando, papi. Si matamos a la corona, no va a pasar nada. Mamisí. Murieron. Maté la corona. ¡Cabrones! ¡Espalda! Guachi, píllalo. ¡No! ¡Puede ahí, guachi! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Queda uno nada más contigo. Viene corriendo. Aquí, por aquí. Va a salir por aquí. Plachea primero, oíte. ¡Ven a ir contigo! Buena, papi. Buen clutch. Papi, ese tipo no es listo. Se hizo pasar que era uno comiendo corona y eran dos. Y yo pude matar al otro, para ver que seguí corriendo para adelantarme. Pero está bien. Acabaste el juego, papá. Eso es. Vamos allá, papi. Oye, y no salió por donde te dije. Prefirió dar la vuelta. ¡Wow! Me llevé días ahí, cómodo. No hubiera sido por ese.